Soy una mujer. Quiero ser mía, siempre mía, y a ratos, compartirme contigo siendo el libro. Quiero que seas fuerte, que saques tu coraje, tu valentía, y hagas un esfuerzo por salir de cualquier problema. Ámate tal cual eres. Soy arte. Soy pasión. Soy futuro. Soy fuerte. Soy justicia. Soy capaz. Soy única. Soy vida. Soy líder. Soy mujer. I am peace. Soy mujer. Sí. 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 Gracias por ver el video.